Proyectos, línea de transmisión, 138 kilovoltios, Puerto Maldonado, Iberia y subestación Valle del Chira, de 220, 60, 22.9 kilovoltios. Proinversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, promueve estos dos importantes proyectos para atender con eficiencia y calidad la creciente demanda de energía eléctrica en las regiones de Madre de Dios y Piura. Proyecto, línea de transmisión, 138 kilovoltios, Puerto Maldonado, Iberia. Proveerá energía eléctrica a la ciudad de Iberia y localidades aledañas, entre ellas Iñapari, a través de la conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Este proyecto facilitará el acceso a un suministro eléctrico confiable y continuo, lo cual beneficiará a más de 122.000 peruanos y a muchos emprendimientos locales. Es decir, impulsará el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y de servicios como el procesamiento de productos forestales para biocomercio y el turismo. El adjudicatario realizará una inversión estimada en 33 millones de dólares que incluye la construcción de la nueva línea de transmisión Puerto Maldonado-Iberia, que tendrá 160 kilómetros de longitud, la ampliación de la actual subestación Puerto Maldonado y la construcción de la subestación Iberia, 138, 22.9 kilovoltios, 25 megavoltios amperios. Proyecto Subestación Valle del Chira, 220, 60, 22.9 kilovoltios. Beneficiará con suministro eléctrico de calidad a más de 440.000 peruanos de las provincias de Paita, Talara y Suyana, región Piura, afianzando de esta manera la operación del sistema eléctrico en el norte del Perú. Además, permitirá solucionar problemas técnicos del sistema, como la congestión en las líneas de transmisión y la caída de tensión en las subestaciones. El adjudicatario realizará una inversión estimada en 17 millones de dólares que incluye la subestación Valle del Chira, 220, 60, 22.9 kilovoltios, 50 megavoltios amperios, la variante de la línea de transmisión, 220 kilovoltios, Piura Oeste, Pariñas, y la variante de la línea de transmisión, 60 kilovoltios, La Huaca, Suyana. Ambos proyectos han sido estructurados bajo el Mecanismo de Asociación Público-Privada, APP. Esto permitirá garantizar un servicio completo de calidad y especializado, pues el adjudicatario se encargará de todo lo necesario para el correcto funcionamiento, desde el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento. Asegurar la sostenibilidad a largo plazo, pues el adjudicatario brindará el servicio durante 30 años, contados desde la puesta en operación comercial. Estos proyectos serán autofinanciados, es decir, no requerirán recursos del Estado. Línea de transmisión, 138 kilovoltios, Puerto Maldonado, Iberia, y subestación Valle del Chira, de 220, 60, 22.9 kilovoltios. Proyectos de energía eléctrica, para impulsar el crecimiento económico con responsabilidad social y ambiental, en Madre de Dios y Piura. Proinversión, inversión privada para el desarrollo del Perú. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú